Yo soy qué? Un Grinch Soy un Grinch? Pensando que qué? Mal de la gente Ay que feo! Me dejas en mal con mis chiquitas hermosas No mal de la gente, sino que que ibas, osea que nos iba a donar Mi mamá Tú Mi café, vámonos 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 Victoria, y los tenis? Y en el carro me las tomo Ah si, y las carpetas Acá están Oye porque sacaste el sillón? Para sentarme en la mañana a tomar café ahí En serio? Ajá Ay ponte los tenis Vicky En el carro me las voy a poner Vienen ahí Vicky, Mario y América haciendo una pilota para comprarse unos tenis Vicky Primero el cinturón Victoria Si te vas así, ya nada te va a cubrir Ponte tu cinturón mía Si Siempre tienes que traer el cinturón Si lo traigo Pero no lo traías Muy apuesta no Aquí hay unos árboles bien bonitos Esos blancos En la noche prenden bien hermoso ¿A poco si? ¿No los has visto América? No Pues nunca ha venido de noche Esos árboles prenden hermoso ¿Cuánto pagará el gobierno para comprar? Que no salga el tablero Porque América siempre que graba sale el tablero Gracias ¿Verdad América? Sí Es que el otra vez le estábamos diciendo camarógrafo No ¿Qué? Le estábamos diciendo camarógrafo porque no nos quería grabar A mí y a Vicky, ¿verdad Vicky? Vicky va distraído Sí Sí A ver quién A ver quién sale mejor Este Sí, porque ya le consejaste Pero ¿Cómo se dice? Sí Grabador Sí, yo le consejaste A ver quién tiembla más Yo la consejaste ¡Jajaja! 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 Ya tenía muchísimo que no veníamos a la casa de mi hermana y el año pasado quería venir para grabar la decoración de su casa de navidad porque quedó divina pero no sé por qué no hice el espacio el año pasado para poder venir Andaba vuelta loca yo creo que no hice el espacio para venir pero este año sí hice el espacio y les voy a mostrar su decoración porque está divina se esmeró muchísimo para poder hacer esta decoración bueno esta decoración la hizo la misma el año pasado pero esta vez la mejoró y le quedó que dan ganas de estar ahí en esa casa por mucho tiempo y disfrutarla bien rico ahorita la van a ver pero es que esto está divino hermana me recuerda mi primer decoración en el 2015 que tenía muy decorado está así pero esto es un gran trabajo que tiene uno que hacer bueno yo no estaba tan pulida como tú porque yo no sé con la combinación pero está divino esto pero está divino esto ah es un like no miren ella le sacó unas fotos pero se ve más bonito en real en real es que está maravilloso hermana miren y por aquí arriba del sillón también hizo una decoración muy bonita mira esos renos me dan miedo hermana esos renos cuánto tienes con ellos como cuatro años como cuatro años de edad qué hermoso qué hermoso ay no manches esos renos que están ahí mira y luego hasta mira américa ya viste que la decoración del cuadro la tienen las lámparas si es cierto miren le puso la decoración del cuadro las lámparas no puedo creer y por acá está el centro de mesa cuánto tiempo decoraste hermana esto en una semana en una semana si es que esto se necesita mucha paciencia para que quede y hasta hizo cortinas mira la tuya y cuando no es navidad donde tienen las decoraciones yo los tengo dos cajas nada más dos cajas nada más para guardar incluye el pino aparte ay yo tengo un montón de cajas y luego las tengo todas vacías y siempre se me llueve no yo en una caja nada más dos cajas tengo pero me las dos pero es que la cosa es de que le le miren mi outfit oye yo también necesito un espejo de esos para verme mis outfits completos miren por acá está el candy bar pero ya se la Yoris ya se comió todos los dulces voilà ay que bonito hermana todo en su lugar miren eh Esto está como feng shui, o como se dice, muy tranquilizador, decorado con, que provoca mucha tranquilidad y paz, cuando estás aquí. Miren el ventanal que bonito lo decoró, y con elementos tradicionales rojo, verde y dorado, y en medio su infaltable ramo de nochebuenas, y por ahí podemos ver en la panera un adornito navideño también. ¿Dónde estás? ¿Es en serio Mario? Yo no fui, fue el reno. Fue tu tía. No, fue tu gato cola. Ay, que divino. Miren la habitación de la Yerish, que elegante. Está decorada de un tono muy frío. Es que esto es una maravilla de decoración chiquitas. Tiene mucha creatividad esta mujer. Viene para estar escogiendo todo esto. Oye, ¿y los focos no prendes, mi hermana? El año pasado sí prendía, ¿no? No. Los foquitos estos. Ah, se acabó la pila. ¿Se acabó la pila? Mmm. Ah, es que los árboles se encienden el mero 24 para no gastar tanta luz, eh. Esto es una gastadera de luz chiquitas porque yo ya lo he experimentado año tras año. Así que si no quieres gastar tanto, solo se prende el día 25 para que estés muy iluminada. Pero pues si ya quieres disfrutar todos los días hay que pagar el recibo de la luz. Miren qué maravilloso por acá esos copos de nieve. Arriba del marco de la cama. Se ve divino y le cae al... ¿Cómo se llama este? El respaldo de la cama. Y por acá... ¿Ya se apagaron? Ah, no. Por acá está un silloncito. Nuestra decoración está de lujo, hermana. Vamos a ir a ver... ¿Qué es eso? 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 Por acá... Gracias por ver el video.